...que lleva con el saca 20 años, pero yo que está bien. Hijos, esto es una locura. ¿Conversal qué va a hacer? Cooper la despide sin mi estudo y ahora que esto no encontrará ningún trabajo. No tengo la menor idea. Os oigo. Vuestra cama está a un metro. Perdón, Sam. Os diré una cosa, Sam, madre. Es como un carro sabiduría, que los ratos caen siempre bien. ¿Habéis un tratado? Me cansa. Sois vosotros los que me preocupáis porque trabajáis en el Montecito. ¿Creéis que mañana la gente irá al Montecito y actuará como si no hubiera pasado nada? Y a ti me importa un blanco porque tendré un trabajo mejor que ese, menos de 24 horas. Ya no veréis. Ahora se lo, besito. El alto precio del gas. Besito, besito, besito. Más besitos. Más besitos. Dame besitos. Besitos, besitos, besitos. Ahí, besitos, besitos. Ahí, besitos. Qué besitos. Me está dando pum pum. Besitos, me da. Mira qué besitos me da pum pum. Me da besitos. Uh, qué bonito. Qué bonito. Mira qué besitos me da. Uh, me abre. Qué besitos. ¿Usted fue el único que tuvo contacto directo con los atacadores?